En verdad, hoy es un día muy especial para mí, porque mi hijo hubiese cumplido 21 años y podríamos haberlo estado festejando. Y digo que este seguramente va a ser el mejor regalo para él. Que su mamá pueda estar medianamente entera como para defenderlo y llegar a que se haga justicia. Yo le quiero decir, señor Jefe de Policía, que ya no le pido. Yo le exijo que a partir de este momento a mí se me informe de qué va a pasar con esta gente que estuvo involucrada en estas irregularidades. Porque hasta ahora sé que hay dos personas desafectadas de la fuerza, pero que estuvo involucrada toda una comisaría. Yo no quiero saber más nada de asuntos internos. Para mí tienen que ser externos. Y de todos los ciudadanos que hayamos pasado o que tengamos que pasar por un momento semejante. Quiero saber la verdad. En el marco de la investigación que se llevó adelante con respecto al homicidio de Lautaro, pude percibir ciertas irregularidades por parte del personal policial que intervino en la investigación. Particularmente hubo dos irregularidades gravísimas que pasará a enunciar. En primer lugar, el imputado Benítez se trasladaba en un rodado Renault 12. Desde ese rodado él efectuó los primeros disparos de armas de fuego. Ese rodado quedó secuestrado por disposición del fiscal para que se realicen las pertinentes pericias sobre el mismo. El 6 de mayo, el día que fallece Lautaro, personal policial de la comisaría del Mirante Brown II de Bursaco entrega ese vehículo a la esposa de él imputado sin orden judicial alguna. Por suerte, tres peritos que arribaron al lugar del hecho, un perito de rastros y dos peritos balísticos tomaron vista del auto antes que la policía lo entregara, ¿no?, a la esposa. Y en las actas que labraron no dejaron constancia alguna en que el Renault 12 tuviera impacto alguno ni en el capó, ni en el spoiler, ni en ningún faro. O sea, digamos que la superficie del Renault 12 estaba intacta. En este episodio que termina con la muerte de un chico de 20 años con un balazo en la espalda, se pueden observar algunas constantes del accionar de esa fuerza bonaerense que le asigna mayor valor a la propiedad que a la vida y le asigna mucho mayor valor a esa propiedad si es propiedad de uno de sus efectivos y marca una diferenciación inadmisible entre su propio personal y el resto de la sociedad. Hay una práctica que se continúa a lo largo de los años y que es urgente erradicar y que solo se puede erradicar. Por un lado con conciencia de la sociedad a la que apelamos con este tipo de explicaciones y todo lo que quieran ustedes preguntar luego de esta introducción y por otro lado a las autoridades para que tomen la decisión política. Sin conciencia de la sociedad y sin voluntad política esto no tiene solución. Nos parece que esto tiene que ver con la participación de todos, las organizaciones sociales, políticas, la política, la cultura, digamos, toda la institucionalidad, el deporte, todos tenemos que participar en esto que tiene que ver con repensar un montón de cuestiones que atraviesan los valores de nuestra sociedad y que en este caso concreto hay responsabilidad institucional y estamos pidiendo y exigiendo medidas pero también hay responsabilidad de la sociedad y muchas veces también de los medios que generan un clima donde muchas veces se pide mano dura, donde se justifica la muerte en casos de, no sé, de robo y demás o bueno, esta idea de que existía en la dictadura algo habrán hecho, bueno, también sirve como un justificativo para excluir a determinados sectores sociales así que lo que nosotros promovemos ante estos casos es la organización es no quedarse solo es salir a plantear las cuestiones y hacer público el debate porque esto es un problema de todos.